listos y se ordenó la partida en el gran premio clásico Simón Bolívar 2018 y Tab Daddy el norteamericano con gran velocidad toma la punta Mayoral por dentro va al segundo mientras tanto la de Horacio se acomoda en el tercero en el cuarto viene avanzando por la parte central de la pista Rosillera detrás de Rosillera Grand Music luego Manchap Animus One Apolo se quedó en el último puesto le llegó a Queen Alana los primeros 400 metros en el clásico Simón Bolívar año 2018 y Tab Daddy el estadounidense domina la prueba cuando el público se emociona y aplaude a los ejemplares, Tab Daddy adelante, mientras tanto viene para el segundo el caballo Mayoral en el tercero Rosillera en el cuarto en el cuarto viene avanzando por la parte central de la pista el ejemplar Grand Music detrás de Grand Music Manchap seguidamente viene avanzando Apolo y anda Animus One con Queen Alana en los últimos lugares recta de enfrente con Tab Daddy con Tab Daddy dominando el clásico Simón Bolívar año 2018 Tab Daddy adelante Rosillera en el segundo Mayoral en el tercero mientras tanto Grand Music corre cuarta en el quinto viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Apolo Tab Daddy está dominando el clásico mientras tanto viene avanzando la de Horacio con Mayoral y Grand Music a tratar de comprometer al puntero Apolo mejora desde el quinto y para el sexto viene avanzando por la parte central de la pista la yegua Queen Alana Tab Daddy el norteamericano sigue dominando el clásico Simón Bolívar del 2018 la de Horacio corre en el segundo mejora Apolo para el tercero Mayoral quedó cuarto cuando entran en la recta final con el estadounidense Tab Daddy dominando el clásico la de Horacio trata de comprometerlo por dentro contra Tab Daddy domina Tab Daddy la de Horacio se sigue acercando contra Tab Daddy que está crecido en el clásico Simón Bolívar la de Horacio viene avanzando con Apolo para el segundo se les viene de punta a punta Tab Daddy el norteamericano segunda la de Horacio tercero Apolo cuarto Manchaf quinto Mayoral sexto arriba Sky Hop luego Grand Music de Tranimals Juan penúltima Rosillera última Queen Elena la de Horacio la de Horacio la de Horacio la de Horacio Gracias.